¡Se acató la fuente! Como tres y hay varias, mucha atención. Están ya llegando los elementos del cuerpo de bomberos. ¿Lograron sacar a todas las personas que estaban acá? Sí, gracias a Dios, pero las cositas se quemaron. ¿Todos se están quemando? Sí, todos. ¿Cuántas familias viven acá? Son varias, son varias. Mire, con llanto en los ojos a estas personas, no es para menos. Con llanto en los ojos, mucha atención a este informe de último momento. Imágenes a través de HCH que le damos a conocer a esta hora de la mañana. El voraz incendio en la cercanía del Estadio Nacional, el sector de la isla. Están consumiendo aproximadamente a unas cinco viviendas, entre tres a cinco viviendas que se consumen a esta hora por las fuertes llamas de este fuerte incendio. Mucha atención a este informe de último momento que le damos a conocer a esta hora. Ahí ya no habían personas, ¿verdad? ¿Ya no habían personas abajo? No, no habían personas allá. ¿Lograron salir? Sí. ¿Qué fue lo que ocasionó el incendio? Estaban cocinando, fue que agarró fuego. ¿Estaban cocinando? Sí, y en el encender se salieron. ¿Una vez se encendió rapidito todo? Como todo es de madera, todo es de madera. Ya había cocinado aquí, ya se había encendido hace un año. Es cierto, hace más de un año también estuvimos en un incendio acá con mi compañero Nelson Sorto, que también se traslada a este sector. Mucha atención a este informe de último momento. Usted ve las imágenes de mi compañero Miguel Ordóñez a esta hora de la mañana, donde estamos dándole a conocer este fuerte y voraz incendio que consume al menos entre 5 a 7 viviendas, ya que son materiales de madera que se convierten rápidamente, rápidamente en lugares que están para ser consumidos por las llamas. Vamos a dar vueltas por acá, Miguel. Vamos a dar vueltas por acá para mostrar una mejor imagen del otro sector. Mucha atención, estamos en directo a esta hora de la mañana a través de HCH Televisión Digital. Mucha atención a este informe de último momento. Trabajan de manera incansable tres viviendas. Ya tres viviendas se consumieron, ¿verdad? Tres viviendas ya están consumidas por las llamas de este voraz incendio. Mucha atención a este informe de último momento. Hay desesperación en las familias y no es para menos. Pase ahí, Miguel, en este informe de último momento. Mucha atención a este informe hasta ahí, Miguel, de último momento. ¿Cuántas? Tres casitas son. Ya las tres están consumidas por las llamas de este... Hace una que medio la ha agarrado, pero todas esas tres gentes que viven, aunque rejuntan botes, son gente pobre, pues, que no tienen recursos, pidiendo, andan ahorita. Estaban cocinando, dice, al parecer. No, estaban solas en la casa, no se sabe si alguien fue, no se sabe cómo fue. Cuando me acuerdo, miramos la llamarada a los otros, no se sabe cómo fue realmente. ¿Son varias familias las que viven en este sector? Sí, bastante, bastante familia vive acá. ¿Usted vive por acá o yo paseando? No, yo vivo acá también. ¿Y la casita suya se quemó también? No, la casita mía no, la de mi hermana, que a ese poquito se la hice, ni el mes tengo de haberla hecho. Ahí está, puede ver tablas nuevas y todo se fueron. ¿La casita de su hermana? Sí. Ni un mes tengo de haberse la hecho ahí. Y se quemó todita. ¿En su totalidad se quemó? En totalidad, todo está quemado. ¿Varias son las familias que viven ahí? ¿Cuántas personas más o menos en esas tres viviendas? En las tres son como 15 familias, entre niños y adultos. ¿Como 15 personas? Sí, entre niños y adultos, pero todos son de, son pobrecitos, caminan rejuntando botes ellos, todos. Ahora que venga el alcalde por acá, el amigo Aldana, ¿usted vive acá también, amigo? Sí, gracias a Dios que aquí estamos, pero gracias a Dios que lo están atendiendo, pero es una familia que somos pobres. Una de esas era la casa suya, mi familia mía de crianza. Esta es la casa mía, mire. ¿Acá arriba? Sí, acá arriba, gracias a Dios que me dio de donde vivir, porque yo he sido todo el tiempo en la calle. Bueno, están con lágrimas en los ojos las personas y mucha atención, lo que usted observa en las imágenes en directo a esta hora de la mañana son las imágenes de mi compañero Miguel Ordóñez. Mucha atención a este informe de último momento al estilo de HCH, le informamos. Estamos en el sector de la isla, en el sector de la isla, cerca del estadio Chelato Uclesa, mostrándole a esta hora de la mañana un voraz incendio que ya ha consumido en su totalidad a tres viviendas. Y se está pasando para una cuarta y quinta vivienda. Mucha atención a este informe de último momento. Los bomberos hacen su trabajo y también tratan de corroborar que no se encuentren personas atrapadas en este sector de este fuerte incendio donde estamos ubicados a esta hora de la mañana. Mucha atención a este informe de último momento. Los bomberos, los bomberos con un arduo trabajo para tratar de corroborar todo lo que está pasando y que no estén personas atrapadas. De manera preliminar, han dado a conocer los vecinos de todas las personas que estaban acá en este sector. Han logrado salir, que todas las personas han logrado salir, pero de igual manera se está corroborando toda esta información. Ya han logrado parcialmente controlar este incendio en al menos cuatro viviendas. Cuatro viviendas, cuatro viviendas. Podemos confirmar que ya son cuatro viviendas consumidas en su totalidad. Están trabajando en enfriamiento de una quinta vivienda para tratar de evitar que se pase a las demás que están todavía de pie estas viviendas. Porque se convierten en material combustible, ya que son construidas de cartón, son construidas de madera y se convierte en material inflamable. Que rápido, rápido es combustible para las llamas de este fuerte incendio que están consumiendo las restantes. Mucha atención a este informe de último momento. Estamos junto a Miguel Ordóñez y todo el equipo de HCH informándole lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Cuando también destacar los trabajos que hacen los elementos del Cuerpo de Bomberos. La estación que está acá en la central cerca del Estadio Nacional son los que se han movilizado para controlar este voraz incendio que se está dando esta mañana. A un año, a un año prácticamente. Hace un año estuve acá con mi compañero Nelson Sorto informando de último momento también el incendio. Este incendio hace un año y hoy se repite la historia, se repite la historia, se repite la historia en este sector de la isla donde estamos ubicados a esta hora de la mañana. Junto a Miguel Ordóñez dándole a conocer todo lo que está ocurriendo. Llegan más refuerzos de los elementos del Cuerpo de Bomberos porque todavía está fuerte el incendio. Ya se pasó a una quinta vivienda, ya una quinta vivienda prácticamente también está ya consumida por las llamas. Estamos observando la desesperación. Me indican a través del apuntador, compañeros, si hay otro de los compañeros que ha llegado a la parte exterior, en la parte de arriba donde está la familia llorando. Para también obtener declaraciones de las familias que están en la parte de arriba, en el puente llorando, en el puente llorando. Aquí hay desesperación, aquí hay consternación con todo lo que está ocurriendo. Estas viviendas que se convierten en el hogar, en el hogar de estas familias, pues prácticamente será una triste Navidad. Una triste Navidad porque lo han perdido todo, lo han perdido todo. Lo que para ellos es su vivienda, es su hogar, su patrimonio. Esta mañana, esta mañana ha sido consumido por las llamas de este fuerte incendio. Llegan más refuerzos de los elementos del cuerpo de bomberos para ayudar, para ayudar a que el incendio no se propague para las demás viviendas o no se pase a las demás viviendas y evitar una tragedia mayor. Que ya se convierte en una tragedia, lo que estamos mostrando en las imágenes a esta hora de la mañana. Mucha atención a este informe de último momento. Más mangueras, más mangueras de los elementos del cuerpo de bomberos. Más mangueras, más camiones para tratar de ayudar, para tratar de ayudar con este incendio. Mucha atención a este informe de último momento. Cuidado del niño ahí, váyase para arriba. Váyase para arriba, váyase para arriba. Mucha atención a lo que está ocurriendo. ¿Esa vivienda es una de las suyas? No, mi mamá es que vive, mi mamá es que vive. ¿Pero ya lograron sacar a ella? Sí, sí. Ahorita tengo llegando yo. ¿Cuántas ya se? ¿Cuántas son las que ya se consumieron? En momentos porque el juego ya va dando más adelante también. Cuatro casas. Sí, cuatro casas del juego más adelante. ¿Usted vive acá en este sector? Sí, yo vivo en la entrada. ¿Hace un año pasaron esta misma tragedia? Lo mismo, lo mismo Venimos de la alcaldía Por un peguediago que lo dieron La pescadería Y lo citaron por ese peguedi Andamos en la alcaldía y nosotros miramos Veníamos del puente y miramos que estaba quemando Pero vimos que no era juego No era basura, no era una casa Y eso venimos a ver, nosotros que era la casa de la vecina Bueno, lamentable Teniente Cristian, se vía El cuerpo de bomberos haciendo Un gran trabajo, vemos varios camiones Todos los elementos Tratando de evitar que se pasen a las damas Viviendas, cuatro ya consumidas Y una quinta que está siendo pasto de las llamas En este momento Alex, aprovechamos la situación para venir a recargar Lo que venimos diciendo de todo el año Revise su cableado eléctrico Por un especialista electricista Para que no haya un recalentamiento Y así no suceda este tipo de tragedia Cuatro viviendas y tratando de salvar Que no pase a una quinta vivienda Gracias a Dios todas las personas lograron salir La mayor parte andaba haciendo sus trabajos diarios Sus labores cotidianas Sí, gracias a Dios no hay pérdidas humanas Y pues aquí estamos Que van a pasar una Navidad muy triste Estas personas Así que estamos haciendo nuestra labor A los que fuimos llamados Muchas gracias a el Teniente Cristian Sevilla De los elementos del Cuerpo de Bomberos Ya han llegado las autoridades policiales También en este informe de último momento Que estamos dando Junto a Miguel Ordóñez Se están tratando de evitar Que una quinta vivienda También se queme en su totalidad Las personas se están llorando Las personas se están lamentando Esta triste y lamentable tragedia Que estamos informando a esta hora De la mañana Desde el sector de la isla El sector de la isla Esta persona para que ustedes ubiquen Son viviendas que se han instalado Entre los bajos de los puentes Del Estadio Nacional Y el Mercado de la Isla En este sector Es donde hay varias viviendas Aproximadamente unas 50 viviendas Que se han instalado acá Por parte de personas Que no tienen donde construir Su espacio físico Para lograr vivir Pero acá están instalados Hace un año También se dio un incendio similar Usted ve como corren los vecinos De un sector y otro Ya que son personas trabajadoras Personas luchadoras Que trabajan en su mayoría En las instalaciones del mercado La isla Ayudando a varios locatarios Muchos son jaladores de bulto Otros son recolectores De plásticos Que han hecho su vivienda Han hecho su hogar En este sector Pero que hoy Lo han perdido todo Hoy lo han perdido todo Ojalá que las autoridades Sabemos Desde el buen corazón Del alcalde Jorge Aldana Se hará presente Y las demás autoridades E instituciones del gobierno Para que puedan ayudar Para que puedan ayudar A estas familias Que hoy Se han quedado sin nada Estamos en directo A esta hora de la mañana Dándole a conocer Este informe De último momento Junto a Miguel Ordóñez Mi compañero Miguel Ordóñez Desde este sector Diez de la mañana Con treinta y nueve minutos Estamos a esta hora Dándole esta información De último momento Una noticia lamentable Ahí vemos los elementos Del cuerpo de bomberos También se suman Las autoridades De la Policía Nacional Las autoridades De la Policía Nacional Que también Se suman A estos Trabajos De enfriamiento Trabajos De control Para evitar Para evitar Que la tragedia Sea aún mayor Gracias a Dios Lo que podemos Destacar A esta hora Es que no hay Que no hay personas Que han perdido la vida Es lo que destacamos Y agradecemos a Dios Que a esta hora Las autoridades Del cuerpo de bomberos Confirman Que no hay Ni una tan sola víctima Ni una tan sola víctima Que haya perdido su vida Y eso es positivo Eso es bueno Porque lo material De una u otra forma Se puede recuperar Pero no La pérdida De vidas humanas Ahí estamos observando Bride el Julio Mariel en coordinación Lo que está ocurriendo A esta hora de la mañana Es lamentable Esta información Continúan llegando A los vecinos Ya que muchos Como lo hemos informado Andaban en sus Trabajos cotidiados En sus labores diarias Y esto Los agarró Desprevenidos Todo indica Que la vivienda Estaba sola La vivienda Que se dio a conocer Que ahí fue Que inició Cuidado ahí Miguel Cuidado ahí Porque el humo También es Perjudica Hagámonos un poco acá Para poder Continuar Haciendo nuestro trabajo De informar A la población Hondureña Informemos acá O si querés Vamos a dar la vuelta Para que mostremos De la parte de arriba Y nos quedamos ahí Con algunos videitos De apoyo Porque lo que queremos Es mostrar Todos los ángulos De esta información Que estamos dando De último momento Estamos dando De último momento La información Allá arriba Está la dueña De la casa Bueno vamos a ver acá Hablar Con la dueña De la casa Donde inició Estamos acá De último momento Estamos con este informe De último momento A esta hora De la mañana Mucha atención Vamos a mostrarle Una imagen ya De otro ángulo Una imagen De otro ángulo Para que usted Pueda hacerse la idea De la magnitud De este incendio Que estamos Dándole a conocer Mire acá De acá le vamos a mostrar Otro ángulo Con Miguel Ordóñez Le vamos a mostrar Otro ángulo De este incendio De este fuerte incendio Mucha atención A esta imagen De último momento Acá podemos Mirar Miguel De una manera Diferente Está en la ambulancia La persona Ya vamos a ir A hablar con ella Acá estamos mostrando Mire Ya lograron Ahí va Miguel Ya no se pasa A la otra casa Bueno ya no se pasa A la otra casa Usted vive acá amigo Usted no Mira allá está la gente Sacando sus cositas Mira Miguel Allá está la gente Tratando de sacar Sus cosas Sus enseres Para evitar Para evitar perderlos Para evitar perderlos Y ahí vemos El arduo trabajo Que sigue haciendo Los elementos Del cuerpo de bomberos Mucha atención A esta información Que damos a conocer En este sector Del barrio O el sector De la isla Entre el estadio Nacional Y el mercado De la isla Donde están ubicadas Varias viviendas Cuatro ya Se han quemado En su totalidad Y los bomberos Han logrado controlar Han logrado controlar Este fuerte Incendio Vamos a estar Pendientes Para darle Mayores datos Allá vemos La gente Que continúa Sacando Las pertenencias El trabajo De los elementos Del cuerpo De bomberos Que hay que destacar La labor Que hacen Los elementos Del cuerpo De bomberos Se están tratando De evitar Y yo creo Que ya lo han logrado Ya han logrado Que se pase A una quinta vivienda Los vecinos Están sacando Sus cositas Para evitar perderlas Pero ya prácticamente Se ha logrado Controlar Se ha logrado Controlar Este incendio Y evitar Que se pase A las demás Viviendas Usted como puede observar La mayor parte De la cantidad O la cantidad De viviendas En este sector Son de tabla Algunas son De cartón Comprimido Y eso hace Pues que se convierta Rápido Rápido En material combustible Para los incendios Estamos acá En directo Vamos a regresar Con ustedes Mariel Nos quedamos acá Pendientes Usted me indica A través De el audio interno Ya han logrado Controlar Ya solo están Evitando Que se pase A una quinta vivienda Haciendo trabajos Ya labores Meramente De enfriamiento Usted ha quedado Debidamente informado A través De HCH Las imágenes Y todo lo que Le hemos mostrado A esta hora De la mañana De este fuerte incendio Acá en el sector De la isla Son las 10 de la mañana Con 44 minutos Vamos a quedar Acá pendientes De lo que está Pasando Para hacer Otro contacto En otros espacios De noticias Y darle ya A medida De resumen Datos De lo que ha ocurrido En este incendio Donde se han consumido Cuatro viviendas A esta hora De la mañana Junto a Miguel Ordóñez Yo regreso con ustedes Al estudio principal